Bueno, antes de empezar chicos, os invito a suscribiros al canal si aún no lo estáis Y una vez suscritos, activad la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo Y ahora sí, ¡comenzamos! ¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí RomanFF Seguimos con Resident Evil 3 Remake Estábamos aquí en el hospital ya que trajimos a Jill, que Nemesis, pues, la infectó Y tenemos que buscar la vacuna, estábamos con Carlos Ey Un momentito, ya nos encontramos por aquí, munición del rifle de asalto Salimos, y cuidadito A ver que nos encontramos Vale Más munición ¿Qué es esto? Un spray Adentro Bueno, tenemos muchas cositas que vamos a dejar Vale, vamos a dejar cositas en el baúl Venga Por ejemplo, un spray Y esto también Y otro más, venga ¿Por qué no? Seguimos avanzando, a ver Aquí vemos una puerta, aquí vemos otra Mira, tiene un candado No se puede entrar por aquí Pues entonces, intuyo que por aquí Uy, uy, uy Ya esto tiene pinta de Sitio chungo, eh Chungo chunguísimo Bueno, ya la sangre Es más que evidente Lo chungo que es el sitio Tenemos allí a señores Toma 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 Al suelo Vamos 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 Mira ese, mira ese, mira ese Toma Ahí va A ver Vamos a repasar a unos cuantos Que están vivitos ¿Ha entrado alguien? Uh, sí Una fea Uh, uh, uh Toma Vale, la fea, la fea, la fea La fea La fea Le damos con el cuchillito a la fea La reventamos Vamos No te levantes más No te levantes más No te levantes más Bien Y ahora tú Vale, ese está muerto también Este no está muerto Este no está muerto Y se cree que me la va a pegar a mí Se cree que me la va a pegar a mí A un tal Roman No, 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 no ¿Qué va tú? Venga, hombre ¿A quién se la vas a pegar tú? Vale Muy bien Recargamos La pistolita Herva roja Vale, vale, vale Pues mira Otra más para el inventario ¿Y tú qué? Amigo mío Ya decía yo ¡Ya decía yo! Vale Es que no podía ser Es que no podía ser Uy, esto da mal rollito, eh Vale, pues No se puede abrir con nada Esto es con una ganzúa Y la ganzúa la tiene Jill O sea que Imagino que habrá que coger por aquí Con Jill otra vez Más adelante Me supongo Me supongo A ver No saldrá nada extraño, ¿no? Oh, mira Mr. Charlie Ya los cogeremos Qué susto Esto es una grabadora Vale, la vamos a pillar Pero bueno A ver Nada más por aquí Esto es un documento Ya sabéis que todo esto Lo veremos Cuando finalicemos La historia Abra la puerta Pues por aquí Porque veo la sangre Mira Por aquí Porque se ve la sangre Tiene pinta De que es por aquí Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta Vale Venga, va Al suelo No se mueven Esta Está viva Claro Cuidado con la puerta Cuidado con las puertas Que a veces No se abren Al darnos la vuelta O sea Pilla 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 Le digo yo No sería más fácil Mira A tomar por saco Venga 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 chavales ¿Dónde ha dado? ¿En el techo? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué techo ha dado? Esto es falsísimo Esto es falsísimo Bueno, pues mira Una anécdota más Para el canal Pues nada Como toda la vida de Dios A pistola Mira esta Venga Venga Uy Esa la hemos frenado En seco A ver Venga, hombre Oye Oye, cáete ¿No? Ahí va Vamos A ver Si te apunto a la cabeza Te tengo que dar, tío Veamos Ahí va ¡Hombre! Nadie más Tú no entras, ¿verdad? Vale ¿Qué es esto? Munición de rifle Ajá ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uy Esta se levanta Uy 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 Dale Carlos Dale Vale Vale Vale, vale, vale Vale Herva roja Una tarjeta Una tarjeta Que no tenemos Aún Imagino que se conseguirá Ahora Más adelante Así que Por aquí Uy, uy, uy Uy, uy, uy Un osito Esto me recuerda A Evelyn Recién Evil 7 El osito Y ese sonido Y ese sonido No se puede Vale Yo me llevo El rifle Porque me fío bien Un poquito A ver Vamos a ver Ah Que susto Bueno Sigamos Se ha caído uno Del techo ¿No? Veamos Bueno Esto da un mal rollo Ah, este está vivo Hombre Hombre Que si estabas tú vivo Bueno Bueno, vale Venga, va Oh, lo estaba escuchando Bueno Sigamos Dios Da un mal rollo Este hospital ¿Qué hay aquí? Munición de pistola Vale Pues mira Recargamos A ver ¿Esto qué es? Oh Sala segura Vale Mira Más munición ¿Qué más podemos encontrar por aquí? Un documento El baúl Otra plantita Que la combinamos Y va para adentro Va para adentro Del baúl A ver Munición de rifle de asalto Vale Pues mira Todo esto A ver si me puedo poner ahí Vale Esto para adentro Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y esto para adentro Y de momento ya está De momento ya está Chicos Vale Continuamos Oh Y esto Uy Que mal pinta esto Con tanta sangre Aquí va a salir algo Tío Aquí va a salir algo Ay 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 Pues no Y ese sonido Tío Que se escucha No me gusta para nada El sonido Que se escucha Vale Hace falta como una llave Como una llave Pues Intuyo Que de momento Por aquí no es Vamos a ver Pues entonces Vayamos Por el pasillo Principal Por el de en medio Vale Por aquí no Vale A ver esta puerta Vale Ajá Eso está moviendo Aquella puerta también Una caja fuerte Amigo Mío Yo sabía Que tú Estabas vivita Venga A ver Hay algo por aquí Vale Vale No dice nada De la caja fuerte Uh Vale Tenemos a unos cuantos Otra vez En pie Vale Vale Ey 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 Que te corto las piernas Vale Algo más Algo más Aparte de la caja fuerte No Bueno Una plantita Una plantita Y una chica Un tanto sospechosa Por aquí Hombre Bueno Pues como esta Nos deja aquí poco espacio La reventamos La reventamos Vale No creo que haya sobrevivido A tal impacto En el cráneo Granada Tú te vas a levantar ¿A que sí? ¿Tú te vas a levantar? ¿No? ¿No? ¿Cómo que no? Vale Me pareció por aquí oír Un Mr. Charlie Quizás Sí Oh vaya Estás aquí Bueno Munición de rifle Y nada más Vale Pues entonces Aquí tampoco hay nada Pues por aquí Una ventana Y se puede bajar Y se puede bajar ¿Y qué es esto? Empuñadura táctica Oh mira Vale Lo combinamos Ahí va Perfecto Muy bien A ver esto Saltamos aquí La llave La llave Tenemos la llave Vale Muy bien Y una plantita más También Que ya no tenemos espacio Tío Pues Pues nada La dejamos ahí ¿Qué vamos a hacer? O Mira la combinamos Y ya está Tenemos una Doble verde Y ya está ¿Qué más da? Mira Munición Otra vez El sonido Ese Asqueroso Que odio Ese sonido Vale Vale No caerá nada ¿No? No Vale Uy Se está autoguardando Eso quiere decir Que aquí va a haber Jaleo Ya Ya va a haber Jaleo Bueno Veamos A ver La llave era Para Para abrir una puerta De estas ¿No? A ver Era aquí Aquí era Sí, sí, sí Aquí era Vale Vale A ver Porque ya no me fío Un pelo Abro con la llave Puedo tirar la llave No se levanta ninguno Vale Entro ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Por aquí Pues bueno Tendremos que ir abriendo taquillas Vale Seguro que sale algún zombie Seguro Mira Granada cegadora Ya sabía yo Que tú ibas a salir A ver ¿Tú estás vivo? No No está vivo Igual se levanta ahora Dentro de un ratito ¿Y esto qué es? Ah Amigo La tarjeta Vale Pues venga Cuidadito ahora Vale Vámonos Uh Autoguardado ¿Qué pasa ahora? ¿Dol? No me digas No me digas ¿Qué es lo que creo? ¿Qué es lo que creo? ¿Un haunter? Uh Corre Espera ¿Se puede escapar de esto? Yo diría que sí Yo diría que sí Uh Corre Carlos A ver De aquí no sales ¿No? Vale ¿Sale o no sale? Uh Vale, vale, vale Se queda ahí Se queda ahí Se queda ahí Se queda ahí Muy bien, muy bien Muy bien Pues se queda ahí 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 se queda Vale Nos vamos Eh Sí Teníamos que ir a A ver No Teníamos que ir al pasillo de En medio Este Y ahora Entrar Por aquí Y con la tarjeta Abrir Eso Vale Pues veamos Vale Ahora que recuerdo Abajo Había Otra puerta ¿No? Con tarjeta Para abrir Era por una parte Pero no recuerdo exactamente Vale Vale A ver Me voy a tirar de nuevo Vale A ver No recuerdo exactamente Donde estaba Pero sé Que por aquí Vale Es aquí Vale Munición de pistola Ah mira La tarjeta ya Va a la basura Venga Y lo otro ¿Qué es? Vale Son dos De rifle de asalto Pues Aquí vamos a dar Oh 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 Ahí va Vale Pues mira Y una plantita Que está aquí Ea Toma Ahí va A lo bestia Bueno Para hacer más espacio Cargamos La munición Y como tenemos más espacio Pues Nos metemos aquí Esto Venga Y ahora sí Nos vamos Lo que no sé yo Es cómo se entra aquí Pero bueno Sigamos Ahora sí avancemos Vamos ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Los haunters? ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Cómo pasamos eso? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero qué me estás contando, tío? Pero vamos a ver, fea Ahí va No se puede abrir esto, vale Cargamos Cogemos la munición que podamos Ya está, vale Ahora, ¿cómo estamos de vida? En atención, bueno A ti te voy a vaciar el cargador En la cabeza ¿Y se mueve a última hora el tío? Pues nada Ahí va Ahora sí Para adentro esto Bueno Supongo que la puerta esa es la de los haunters Vale Pues no Esta es la puerta Que no se podía entrar antes Por donde hemos venido Pues entonces Hay que entrar sí o sí Donde están los haunters Una maravilla Ah Una ¿Qué dices? Espérate que la que te vas a comer es buena Es mentira Tíralo ya Dios Mira, ese se ha muerto Vale Pues mira, granadazos Ahí te va Vale De momento No vamos a tomar nada De plantas Ni nada Cinta de cassette Ahí va Y por aquí Nada más Imagino que habrá que Examinar esto Y escucharlo Vale ¿Y bien? Tony no Tío Nada No lo enciende Pues no sé Hostias ¿Qué dices? Me cago en todo Tío Yo lo estaba escuchando Tírala ya Tírala ya Ahí va ¡Qué sustazo! ¡Qué sustazo me he dado! ¡Dios! ¡Dios! Yo lo estaba escuchando O sea ¿Que ese ha salido? Vale ¿Y ahora por dónde Se supone Vale Pues yo chicos Voy a guardar La partida A ver ¿Dónde era? Aquí no era Vale Era aquí Vale Y nos vamos a quedar Por aquí Nos vamos a quedar Por aquí ya En el siguiente vídeo Avanzaremos Hacia Pues no sé Tendremos que Tenemos la cinta De cassette Pero como que esto No Como que esto No se reproduce Bueno Pues no sé Lo vamos a dejar por aquí En el siguiente vídeo Avanzaremos Hacia la siguiente parte Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre El sustazo último Ha sido lo mejor Vamos con el Haunter Vamos Yo estoy ya Con el culo pegado En la silla Que no hay un Dios Que me levante de aquí Del susto que tengo Se me ha encogido el corazón Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Chicos Si os ha gustado Como siempre Comentadlo Compartidlo Dejad un buen like Suscribiros al canal Para más vídeos y series No olvidéis activar la campanita Para las notificaciones Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!